Le pido a don David que nos grave para poder transmitirle la primera parte de la entrevista completa que le hace la cadena CBS News al presidente López Obrador para el programa 60 Minutes o 60 Minutos. Ya ve usted que así pasa con las cadenas. Muchas veces por cuestiones de tiempo, en algunas otras ocasiones por cuestiones editoriales y de línea, de tendencia, no se llevan las entrevistas completas como si lo hacemos aquí en Sin Censura. Aquí en Sin Censura, nada de que editamos cosas. Mire, si cortamos nuestros videos, nuestras entrevistas completas, las vamos cortando, seccionando para ir subiendo las declaraciones más importantes a nuestras redes sociales, pero también le subimos la entrevista completa. Por cuestiones de televisión no lo entiendo. Yo trabajé muchos años en la televisión. Muchas veces no se puede subir una entrevista completa. Por ejemplo, un noticiario en estricto sentido dura 21 minutos con 40 segundos dejando el resto para los comerciales. Imagínese 21 minutos con 40 segundos. Es lo que tiene que durar un noticiario en estricto sentido. Nada más tiene uno ese tiempo para poder distribuir todas las notas, las entrevistas, los sonidos, las imágenes. Es difícil. El programa 60 Minutos pues dura 60 minutos. La entrevista con el presidente López Obrador dura casi 60 minutos, son aproximadamente 57 minutos. Y entró en uno de los segmentos del domingo pasado ahí en CBS, pero no entró la entrevista completa por cuestiones también políticas, por cuestiones de evitar algún tipo de malentendido en presidencia. Sí, eso lo hacen todos los políticos. Grabaron toda la entrevista ellos mismos con sus cámaras, hicieron su detrás de cámaras y lo subieron a sus redes sociales. Vamos ahora con muchísimo gusto a pasarle la primera parte de la entrevista completa. La vamos a ir también seccionando, la vamos a ir platicando aquí con usted aquí en Sin Censura y bueno, pues vamos a darle, vamos a darle con mucho gusto. Siga con nosotros, por favor, compártanos, estamos completamente en vivo y en directo. Le digo, estamos en Jueves Santos, son las 6 de la mañana con 50 minutos, hora del centro de México. 7 de la mañana con 50 minutos, hora del centro de los Estados Unidos. Vamos a darle con mucho gusto. Adelante, Don David. Dictadura, comunismo, etcétera, 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 etcétera. So, let's answer. You're not authoritarian and you're not a dictator. ¿Usted no es un autodipadio? ¿Usted no es un dictador? No, yo soy un dictador social, soy humanista, soy partidario de la no violencia, llevo casi 50 años escuchando por mis ideales, por mis trísticos y siempre lo he hecho de manera pacífica. Nos robaron dos veces la presidencia del barco. Dos veces. ¿Dos veces? Dos veces. Gané a la tercera porque hay un dicho popular en México según el cual la tercera es la vencida. ¿Qué? Gracias. Fintanilo, que no llegue droga. Me ha estado solo. Estamos aplicándonos a fondo. Y además de ser un asunto de nuestra responsabilidad que tenemos nosotros, la obligación de evitar el narcotráfico, de combatir el narcotráfico, también lo hacemos por razones humanitarias. Humanitarias. Porque si hay un problema lacerante hoy día en Estados Unidos, es el problema del consumo de gente. El principal problema desde mi punto de vista de Estados Unidos hoy es el consumo y en especial el consumo de gente. No hay nada de nada. No hay nada de nada. ¿Por qué? Es muy doloroso que pierdan la vida tantos dólares. Porque es un asunto, repito, muy doloroso. es una pandemia nada más que no se atreven los políticos de Estados Unidos a tratar el fondo del asunto